Periodistas independientes cubanos intervinieron en el espacio oficialista de debate último jueves, auspiciado por la revista Temas, y esto para defender el ejercicio de la profesión en la isla y denunciar la represión a que son sometidos por los reporteros por su trabajo. Ariane González tiene esta información. Los periodistas independientes Luz Escobar, Mónica Baró y Julio Aliaga Pesán intervinieron en el espacio de debate último jueves que auspicia la revista Temas. Los comunicadores intervinieron en el panel La Prensa ante el Público, convocado para hablar sobre Cuba, y allí preguntaron sobre la importancia del periodismo independiente y la represión a la que son sometidos por su trabajo. El evento fue transmitido por primera vez a través de Facebook Live. Para la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, es un espacio de debate importante y su pregunta fue sobre la importancia de legalizar la prensa independiente. Me hubiera gustado que cada uno de ellos dijera su opinión sobre eso. Desgraciadamente, muy apenas se respondió esa pregunta. Armando Franco, de Alma Mater, fue el único que más o menos respondió esa pregunta cuando dijo que de todas formas él cree que debe haber un debate sobre ese asunto. Mónica Baró, de Periodismo de Barrio, se refirió al aumento de la represión que están viviendo quienes hacen periodismo fuera de los medios estatales. La intervención de Mónica Baró recibió aplausos del público, pero el director del espacio, Rafael Hernández, pidió limitarse a hacer preguntas directas a los panelistas y no convertir el debate en una tribuna. La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos han denunciado la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.